Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más en el canal de RebusX Y hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa de Club Chaos jugando con Melusi Vamos a ver qué podemos hacer con este personaje, la verdad, me gusta bastante Fíjate, eh, yo me pensaba que cuando le quitaron el C4 Se iba a convertir en un operador que se iba a utilizar muchísimo menos Pero, tío, se sigue utilizando muchísimo, es un operador muy bueno Es un operador que tiene un armamento brutal Estamos hablando de la MP5, que es una completa barbaridad Y, tío, no sé, me gusta, es un personaje que me ha acabado gustando muchísimo Que utilizo todos los días Y me parece muy top, tío, me parece muy bueno Es un operador muy recomendable, la verdad Muy pero que muy bueno, sinceramente, me encanta, me gusta muchísimo Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Como digo, estamos en el mapa de Club Chaos Vamos a ver si podemos hacer un buen bando de Defensor y una buena partida en general Y nada, vamos a ver qué pasa Vamos a poner el Banshee Melusi, los Banshees Porque, la verdad, no me da tiempo Vamos a poner uno aquí, perfecto, así rapidito Vamos a poner otro en la zona del bridge Vamos allá, rápido, venga, amigo Que me van a disparar, voy a hacer wallbang y voy a morir Vamos a ver si lo puedo poner aquí ¿No lo puedo poner aquí? ¿En serio me está diciendo no lo puedo poner aquí? Bueno, lo pongo aquí, ando por saco Vale, lo pongo por aquí Y el otro lo voy a dejar en la zona Y lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí para cuando entro ¿Sabes? Que se lo coman Perfecto, se lo coman entero, la verdad Bueno, me encanta, o no por ahí, ¿no? O no vamos a remediar por ahí, la verdad Y vamos a ver qué podemos hacer, mirad, han tirado ya una piña Están por abajo, supongo Ok Vale, de hecho, vamos a rotar por azul Vamos a rotar por azul Se han cargado ya al bandit Vale, bueno, señor Voy a pushar con el Wamey, el Wamey está en graja Me ha visto ¡Qué perro! Bueno, me ha visto el pavo Nos vamos Tenemos uno fuera azul Tenía el drone ahí subido Tendría que haber roto el drone antes de irme, supongo Pero bueno ¡Qué perro! ¡Oh, la madre que me parió! ¡La madre que me parió todo! ¡Bala! ¡No! ¡Four, D4! ¡Ok! ¡Uno, D4! ¡Uno, D4! ¡Uno, D4! ¡Uno, D4! ¡Los atacantes se están desarmando una bomba! ¡Desactiven su Sedax! ¡Malo! ¡No! ¿De dónde estaba el que me estaba haciendo? ¡Rapel, tío! ¡No lo he visto! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué cojones! ¿Qué hace este pavo aquí, tío? ¡Wow! Me pasa por no mirar, tío Me pasa por no mirar ¡Qué mala suerte! Y somos cuatro ya, tío Pero qué partidas de mierda son estas, tío Es que ¿cómo pretenden que haremos un game con cuatro personas, tío? Es que vaya putísima mierda, loco ¡Wow! Pero me pasa por... A ver, gente Es que ¿qué queréis que os diga? No me imaginaba que el pavo estuviese ahí, la verdad No me imaginaba que un tío ahí estuviese ahí en medio de la bomba Haciéndole imbécil, la verdad No sé, sinceramente Pero bueno Pues nada Una partida en la que vamos a tener que sufrir No vamos a tener que quedar en punto Y vamos a tener que hacer malabares para ganarla Bueno, ok Perfecto ¿Te lo acepto? No, no Si yo te lo acepto Yo me quejo, yo lloro Pero te voy a ganar el game Quiero decir Me suda todos los cojones La verdad La cosa es que, claro Partimos de una desventaja Que me gusta Yo te lo digo Y, bueno Sigo con el vídeo ¿Por qué? Porque soy creador de contenido Y lloro Pero luego demuestro, ¿no? No, pero bueno Tío, que putísima mierda, tío Me la hacía Me la hacía porque me cargaba el C20 Y luego me cargaba el pavo Que estaba haciendo el rap El que no sé por qué he salido primero a por él La verdad No tiene ningún tipo de sentido Cuando el pavo ese No me iba a piquear ¿Entendéis? Tipo Iba a tardar En piquearme Primero me tendría que haber luceado Al que sabía que estaba dentro de punto Y luego irme a por el que estaba rapeando Bueno Mala suerte, la verdad Mala decisión De nuevo Es lo que hay, supongo Vamos a poner esto aquí ahora Vale Vamos a ver qué tal Eh, hay que ver cuidado con garaje No sé si vamos a jugar garaje La verdad No tengo ni idea Eh, sería lo oportuno Yo creo, ¿no? Yo creo que Que mínimo De jugar en la zona de garaje Eso sí Está todo sin reforzar La verdad No sé Yo lo voy a chapar ¿Qué quieres que te diga? Yo lo voy a chapar Y a tomar por saco ¿Sabéis? Tipo, literalmente Vamos a poner esto aquí No, de hecho lo vamos a poner aquí Y ya está Tipo Vamos a ver qué pasa No vamos a jugar garaje Y ya está Esa piña, tío Quiero ver Donde antes se la han tirado ¿Sabes? Para intentar hacerle la refraja ahora a mi colega Porque eso ha tenido que ser Que se la han tirado desde abajo O no sé de dónde La verdad Mira, ha vuelto el pavo Ok No sé dónde se la ha tirado Vale Ok Me podría llevar al tío Vale Vamos a picar ahí tumbado Eso es muy 2015, bro Vale Bueno, pues nada Pues vamos a montar aquí dentro del punto Hay gente en esto Vamos a tomar esta posición rápido Ya saben lo que hay que hacer Vale Es una kill Vale Ojo escaleras Vale No me lo puedo creer, tío ¿Qué haces aquí, Mike? La madre que te parió, loco Tío Bueno Stairs Side, side Nice Garage Están los dos The last one Tengo un garage Los dos en el garaje, bro Bueno Tranqui, tranqui Ese, ese Claro, exacto Ese no te va a plantar Ese no te va a hacer nada Nada, se está poniendo muy nervioso Bueno Buena, bro Buena, bro Vamos Venga Va Tío El puto Flores, bro ¿Qué hacía ahí, tío? ¿Qué hacía ahí, tío? De verdad ¿Qué hacía encuadrado el pavo ese, tío? Cuando todo su equipo estaba en garaje, tío ¿Qué sentido tiene, brother? Aparte, lo hemos dejado súper tocado, tío Hemos corregido bien, pero claro Nos ha salido regular, la verdad Bueno, por lo menos la hemos ganado Va Está bien Hay que meter un 2-1 Hay que meter un 2-1 Chavales Un 2-1 en defensa Y esto se hace Coño Os lo digo ya, ¿eh? Un 2-1 en defensa Y esto se hace Porque me llama Antonio Te lo digo Cien por cien Vamos a la zona de capilla Vea, va ¿Cómo molaría, tío? Que Melucia ahora tuviese C4, ¿eh? ¿Verdad? Pero bueno Tiene gran más impacto Que se lo va a hacer, ¿no? Y... ¿Os acordáis cuando tenía en verdad Melucia C4? ¿Eh? Qué locura, ¿eh? Qué locura Era un operador muy tocho Se utilizaba siempre por eso, ¿sabéis? Bueno Era Algo muy tocho Que bueno Aparte De lo buena que era Que era la gente de por sí Lo buena que es el operador Que tuviese C4 Era un plus más ¿No? Que hacía Que lógicamente Se utilizase mucho más Si a día de hoy se utiliza Imaginaos Cuando tenía C4 Es que claro Ya vosotros mismos Ahí es cuando decís Hostias Le meten C4 ahora Y a lo mejor Es que se utiliza en todas las partidas ¿Entendéis? Y ya a día de hoy Se utiliza muchísimo Imaginaos Si le ponen C4 Es que claro Es una auténtica barbaridad ¿Sabéis? Vale Vamos a ponernos aquí Sí Vamos a dejar esto aquí Vale Vamos a dejar esto aquí Vamos a reflejar Una pared Aunque sea Que a mí siempre me gusta Reflejar Aunque sea una pared Para tener cobertura Y jugar aquí en caja Y vamos a poner El otro aquí Bueno Empezamos con otra desventaja Perfecto Ok 4 vs 5 De momento estamos jugando 4 para 5 Todo el game Pero bueno Vamos a ver si podemos Dejarlo en tablas rápido Y ya está Voy a revisar tierra Que no os la tomen rápido Vale Ok Vamos a aguantar Vale Vamos a aguantar A ver si Quieren tomar tierra O van a dronear tierra O lo que sea Me voy a ir de aquí ya Pero bueno Para holdear un poco esto 3, 2, 1 Nada Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Open the trap Ok Ah está en mundo The hatch Vale Ok You are not safe Eh Arriendo cargador Si, si You need to move Va a tener una Esa Estoy que arriba La trampa Ya Vale Está en blue Ok Tengo uno en Tengo uno en principal ¿Verdad? ¿Eso es principal? Si Vale Ok Vamos a jugar Chil Vale Vamos a aguantar Aquí Estamos bien Aguanta bro No sé por qué Me piqueas eso El enemigo El enemigo ha localizado Una bomba Queda el último agente aliado En pie Queda el último atacante Vamos Nice Buena Buena Esta gente no me gana la partida Te lo he dicho ya Tío Me suena la polla Bro Esta gente no va a ganar la partida Te lo digo ya Me da igual si Tengo que jugar 4 o 3 Tío Esta gente no va a ganar el game Os lo digo ya Bien jugado Chavales Esa posición detrás de la bomba Me gusta muchísimo Porque puedes cubrir Muchas zonas Y no te pueden matar Realmente Sobre todo Principalmente En la zona de azul Que es la zona En la cual Más te expones Dentro de esa bomba Y en la cual Más fácil es matarte ¿Por qué? Porque puedes cubrirse En muy pocas En muy pocas zonas En muy pocas esquinas ¿No? En muy pocas Como digo en muy pocas zonas Las cuales Como digo Ellos ya saben Que estás ahí Porque hay 3 Es que literalmente hay 3 Y detrás de la bomba Tío Tienes una Tienes No sé Puedes gobernar muy fácil Ese punto A mi me gusta muchísimo ¿Sabes? Porque haz Picas por un lado Haz prefer por otro Haz una más por otro Tal no sé Y no te pueden matar Realmente Lógicamente Te trae una piña Y ahí estás muerto ¿Vale? Sin discusión Pero ahí 100% Hay que traer un Jagger Por ejemplo ¿No? Eso es indiscutible Pero me gusta mucho esa zona Porque me puedo mover Muy bien Tal Y la verdad que es top Tío A mi me gusta mucho Tío Es una zona muy Muy clean Me gusta la verdad Me gusta más que la otra Fíjate La otra que es mucho más espaciosa Te puedes cubrir en muchos más sitios Yo siempre literalmente Juego detrás de la bomba La gran mayoría de veces Y cubro literalmente azul Y cubro literalmente moto Fácilmente Literal Tipo Se me da muy bien Esta posición La verdad Así que bueno Bastante Me gusta Vamos a ver que tal Vamos a dejar este bron En 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 master A ver si Pues bueno Por si rotamos en En esto lo que sea Vamos a dejarlo aquí De hecho Hay un tío aquí Ojo con el Ojo con el castle ¿Vale? Ojo con el castle Está chapando ¿O qué? No me lo puedo creer Tío Cuatro para cinco Todo el puto game Tío A lojo que va a salir Vale Vale Muerto Nos llevamos a uno Vamos a ver si nos podemos llevar También al castle De ese que estaba por master O sea Vea va Solo Solo le pido al Zermet Don't die please Literalmente que no muera ¿Vale? Que aguante Que sea mi puta bola de carne Literal Quiero que sea mi cobaya ¿Vale? Quiero que haga ruido por ahí Y que yo mientras tanto Puse por la otra zona Tranquilamente Solamente pido eso ¿Vale? Vamos a intentar entrar Aquí A ver si nos podemos fraguear A alguien Bueno Ok Vale Perfecto Me voy a tirar Exacto Vale Vamos rápido Inteligente Inteligente Vale No vas a venir ¿Me has visto? No me vas a pusear Tres parados Sabes donde estoy ¿En serio? Bueno Ok Lo admiro La verdad Esa decisión me gusta Esa Es la correcta ¿No? Vale Tengo drone No ¿Verdad? Uh Tengo drone Me gusta esto Hijos de puta Hijos de puta Tío Que pringados Loco Es que la madre Que los parió Open 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 Please Vale ¿Verdad? 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 No me lo puedo ¡Tío! ¡Buena, bro! ¡Buena! Hostia puta Tío El puto Kazkan Tío Es que de verdad ¡Qué asco de personaje! ¡Coño! ¡Dios! La madre que me parió Tío ¡Qué putísima mierda De personaje! ¡Qué asco! Loco De verdad Es que siempre me pasa lo mismo Y lo peor Es que es culpa mía Tío Que yo Sabiendo que hay un puto Kazkan No miro las putas puertas Bro ¿Sabéis por qué? Literalmente porque me da pereza Tío Me da pereza Y por eso Muero todas las putas veces Tío Cuando hay un puto Kazkan Bro Porque me da putamente pereza Tener que agacharme Tener que mirar hacia abajo Apuntar Y romper una puta trampa Tío Pero es lo que hay bro Es lo que hay Cuando tiene un puto Kazkan Es lo que hay tío Ay de verdad Que putísima mierda De personaje Dios Que roto está Tío Que puto asco bro De verdad No se ve una mierda Es que te tienes que comprobar Cada puerta que entres Cada puerta Cada ventana En la que tú entres Tienes que comprobar Si hay un Kazkan o no Porque el láser No se ve bro Entonces tienes que comprobar Todas las putas puertas Y a mi eso Me da pereza Tío Y por eso muero siempre Tío Y es una mierda Es una mierda Tío Pero bueno Es lo que hay la verdad Es lo que hay Bien chavales 3-1 Va Vamos ahí Perfecto Me gusta Vale Bien Es que tío No se por qué Me he tilteado muchísimo Al principio de la partida Loco Literal Es que quiero ganar esta partida Es ahora mismo Mi único objetivo Y mi sueño De verdad No busco otra cosa En serio Me da tiempo No Voy con Akog Tío Voy con Akog No me termina de gustar esta Mira Pero bueno Es muy precisa Me gusta Pero Prefiero la 1.5 ¿Vale? ¿Vale? Bueno Vamos a ver qué hacemos ¿Vale? Podríamos entrar en garaje Podríamos intentar Entrar en garaje Y más cuando no hay nadie Y eso me pone muy cachondo A ver Lo que pasa es que tenemos Un bill por abajo Y eso es una mierda Eso es una gran mierda Quiero ver esto Me voy a meter en garaje Literalmente esto es punto y partido ¿Vale? 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 Ahora mismo la partida Está en mis manos No, C4 ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Buenos chavales, tío! ¡Qué reventado he pegado en este partido! ¡La madre que me mario! ¡14 pepos, tú! ¡Hasta puta! Mi primera partida del día ¡Oh, mi segunda! Perdón, mi segunda partida del día ¡Me gusta! ¡Vamos ahí, gente! Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós! ¡Chao, chao! sexy de abajo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡ stepsexas! ¡Adiós! Gracias por ver el video.